Yo te desnudaba para ver como era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos que te voy a dar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba en los pies Como un gatito se abrió Tengo esa nostalgia de dormido por no ver Que guitarra nota y oxidado cáncer Hay que alegría Oh, que vives En la punta que sale, viene una chancha con gris Sale el chancho y le dice Y eso te pasa porque no te va a pasar Muy bien, ¿otro más? ¿Algún otro caballero que sepa un aro? ¿No? 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 Con esperanza o con pena En los campos de Acerán Yo he visto a la luna buena 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 Para que quede mal estar con allí y yo el domingo, ¿verdad? Para que quede mal estar con allí y yo el domingo. Para que quede mal estar con allí y yo el domingo, ¿verdad? El lado del pueblo, tanto desfelo y un desamor, y un desamor. Vengo, juego en el barro, al nabajito, enloqueció Chaga por la ciudad, y hoy yo busco la salvación La salvación Dice que voy a llevarlo a la tarde, se oye la propagación Pero si no se dice espulla y no estés triste, vamos a ir por solos dos Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a besar la manca y carros Te ven una tumba rosa de amor, a mí de ojalá de rosa Hay carnavales que ver, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, recién cortada de muerto Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, recién cortada de muerto Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá de rosa Y en el camión de Germán, pasar la vida en carros, a mí de ojalá, a mí de ojalá de rosa Hay carnavales que ver, quiero probarme algún beso, no me lo puedes negar Cargando acá un lejos a flor No es importar a mi muerto Tratando de olvidarse en la región Traicionada por su espalda de arriba Así me siento yo Si me falta tu amor Así me siento yo Sin tener tus cargas más Así me siento yo En cero con un día Recorriendo las calles Quería correr contigo Enfocando en otros hombres Descubrir tu sonrisa Como una loba Año por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana Volvamos en contornos por la vida Dicamos que acabamos Recién de conocernos Roba tu beso Y llévame contigo No hay que prisa Donde tú sabes Que yo caí en tus brazos Seducidad Y me preguntes Y todo lo que es tuyo Sin herida Que aún brillante de tu cuerpo Amando moriría Una loba Así me siento yo Así me siento yo Una loba que siga Oliendo arena seca Cubierta en el cielo Dormiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel Te llama grito Como una loba Año por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando Sol en mi cualidad Y si mañana Volvamos a encontrarnos Con la vida Dicamos que acabamos Recién de conocernos Roba tu beso Y llévame contigo No hay que prisa Donde tú sabes Que yo caí en tus brazos Seducidad Y me preguntes Y toda luna es tuyo Sin humildad Que aumenta de tu cuerpo Amando moriría Una loba Así me siento yo Como una loba Muchas gracias gente Muchísimas gracias Que me recorda Que te guarde Que te guarde Que te guarde Que te guarde Que te come, que me come, que te come el ovisón Que te agarra, que te abraza, que te come el ovisón Que te come, que te come, que te come el ovisón Que te agarra, que te abraza, que te abraza el ovisón La risa de aquella bruna, un día se desató Y el móvil ya de lo que corres y casi lavató Las cosas de aquí te pago, un día se desató Yo vengo a vivirla porque viene un sol Que te come, que te come, que te come el horizón Que te agrada, que te abraza, te destroza el horizón Que te come, que te come, que te come el horizón Que te agrada, que te abraza, te destroza el horizón Y sigue, 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 sí, 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 que te coge el sol, que te haga, que te abraza, que te doce la visión. ¡Se acabó! ¡Se acabó!